Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video donde el día de hoy les vamos a contar cual es la situación con la carta de los antecedentes no penales para el tema de la residencia permanente como ustedes bien saben hace dos semanas aproximadamente dos meses mandamos lo que son nuestros documentos, la mandamos directamente a la embajada de canadá estos documentos que mandamos a la embajada de canadá fueron entre otros lo que son las huellas dactilares copia de nuestro pasaporte, fotos de perfil y de frente así como las cartas, la carta que recibimos por parte de IRCC estos documentos los enviamos sin paquetería básicamente confiando en que la paquetería lo iba a enviar de manera correcta que lo iba a recibir la persona adecuada y pues que iba a seguir el proceso conforme al flujo correspondiente como ustedes saben pues muchas veces en estos procesos de migración de canadá pues no se recibe ningún acuse de recibo simplemente en general tiendes a confiar en que los documentos se han enviado de manera correcta, los han recibido, los han procesado y esto nos ha pasado con múltiples procesos en donde por ejemplo el permiso de trabajo lo mandamos, tuvo que esperar seis meses el tema de la residencia después de seis meses nos notificaron que habían recibido el archivo entonces mucho de este proceso de migración es como confiar bastante en lo que se ha hecho para que te manden como un acuse de recibo pues lo mismo fue así, o sea realmente no es que haya cambiado algo con nosotros en este tema de las cartas de antecedentes no penales lo enviamos y esperamos el tema fue que para enviar esas cartas de antecedentes no penales entonces tenemos o teníamos hasta 60 días una vez estos 60 días pues IRCC dice mira si a mí no me ha llegado yo pues voy a proceder con el dictamen de tu residencia permanente y pues pero puede que los resultados te afecten entonces llegan hace tres días más o menos 26 de julio aproximadamente nos llega una carta de IRCC comentándonos que pues es la segunda carta de antecedentes no penales que tenemos 30 días adicionales para enviar para enviarla y pues que de momento no lo han recibido nos quedamos así como que onda como que no lo han recibido o sea tenemos 30 días si antes teníamos 60 días el tema del tiempo con respecto a lo que son las huellas de pilares las fotos, recopilar la información, mandar a la paquetería que llegue a México, que lo reciban en México que se mande ante la fiscalía y después que se mande a IRCC si no se hizo en dos meses difícilmente se iba a poder cumplir en un mes entonces si estábamos un poco pues como espantados un poco paniqueados por el tema de los tiempos sin embargo pues no sabíamos cómo podíamos comprobar que ese famoso acuse de recibo o sea, cómo es que lo vas a poder recibir cómo es que te van a poder confirmar si no hay un ente que diga y aquí es la utilidad de este video nosotros les queremos compartir este correo electrónico que este correo electrónico nos permitió poder recibir un acuse de recibo por parte de la Embajada de Canadá básicamente lo que tuvimos que hacer fue enviar nuestro nombre completo nuestra fecha de nacimiento el número de aplicación y yo anexado adicionalmente agregue la carta por parte de IRCC y haciendo la pregunta que si podían confirmar que habían recibido los documentos y si los habían enviado ante la Fiscalía en la Ciudad de México viendo ese lente que genera esto certificado ante sentencias no penales a nivel federal entonces realmente este correo fue bastante útil porque básicamente nos respondieron en menos de 4 o 5 horas ya me mandé un correo una noche previa me dijeron que tenía que mandar nombre completo estos archivos estos documentos y una vez que ya tenía eso ahora sí que volviera a ser mi pregunta entonces la hice al día siguiente como eso de las 8 y media de la mañana y por ahí de las 11 ya me habían respondido entonces eso fue muy pues fue satisfactorio saber que teníamos una manera de tener ese acuse de recibo para la carta de antecedentes no penales lo que nos dijeron fue que se había enviado directamente ante la Fiscalía el 18 de junio entonces básicamente ya había un mes y que podía demorarse para enviarse de la Fiscalía ante IRCC de manera directa no vamos a recibir ninguna copia se podía demorar hasta de entre 60 a 70 días hábiles entonces con esta información una respuesta directa por parte de la Embajada de Canadá en México pues tenemos bastante podemos pedir un tiempo de espera así de mira nosotros ya lo mandamos nos contestaron que por tiempos de pandemia que porque han estado recibiendo muchas solicitudes pues ellos se ven saturados en cuanto al nivel de trabajo entonces eso nos ayuda bastante porque con esto ya nos podemos amparar ante IRCC caso de que se llegue a demorar el máximo tarde o temprano les va a llegar si es que nada sale mal entonces eso es lo que les queríamos compartir ante el proceso de esto de conseguir la residencia permanente aquí en Canadá pues como datos adicionales les comentamos que bueno en algún momento nos llegaron a preguntar que si nos habían solicitado una cartilla la cartilla esta la de servicio militar en mi caso pues no me la solicitaron en la página que les dejo aquí inclusive aquí se pueden ver los requisitos en estos requisitos nos solicitan una cartilla de servicio militar entonces también lo acotejamos con unos compañeros unos amigos que tenemos aquí en Canadá y nos dijeron que ellos tampoco habían solicitado no les habían pedido esta esta cartilla entonces ya como ustedes saben va variando de persona a persona de caso a caso como es que se van solicitando los diferentes trámites pero bueno lo importante siempre es estar revisando documentos lugares oficiales esperamos esperamos que muy pronto ustedes si no están aquí en Canadá puedan estar muy pronto haciendo su trámite de inmigración para obtener la residencia permanente si hay gente que ya es aquí residente permanente ya está aquí en BC o aquí en Canadá nos da gusto que puedan estar viendo este video cuéntenos si alguno de ustedes ha tenido problemas con el tema de los acuses de recibo por ahí tenemos también a dos seguidores dos amistades por parte de YouTube donde también vimos que se vieron afectados para el proceso del PNP todo un tema de rollos eso de que envías los documentos y no tienes la manera en poder recibir esos acuses de recibo sin más pero el momento nos estamos viendo el próximo sábado González esperamos que les haya gustado este video háganos saber con algún comentario con algún like compartiéndolo y estamos muy pronto viéndonos cuídense mucho con el próximo sábado con el próximo sábado